Bienvenidos a un nuevo tutorial, en el video de hoy les mostraremos como hacer funcionar un teclado matricial, en este caso ocuparemos uno de 4x4 que es de los mas comunes como el que vemos en la imagen. Para mostrar su funcionamiento estaremos enseñando un mensaje en un LCD de 16x2, todo esto mediante el PIC 18F4550. Lo primero que haremos será comenzar con la parte de la programación, en este caso nosotros ocuparemos el software PIC se compile, si ustedes desean en la descripción del video les dejare un link para que vayan a descargar dos versiones diferentes de este programa. Ok, iniciaremos primero incluyendo la libreria del PIC que nosotros vamos a ocupar, que en este caso es el 18F4550. en seguida declaramos los siguientes fuses, y el reloj interno con el que queremos que trabaje. Aquí es comando. Ok, en seguida vamos a declarar las librerías de los componentes que nosotros vamos a estar ocupando, que en este caso sería el LCD y el teclado matricial. Ok, aquí cabe mencionar algo, en este caso la librería que trae predeterminada el programa para el uso del teclado matricial no funciona con este PIC que nosotros estamos ocupando, así que para esto fue necesario hacerle unas cuantas modificaciones a esta librería y así crear la de nosotros mismos. En caso de que a ustedes tampoco les sancione con el PIC que estén ocupando la librería que trae predeterminada el programa, en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan ir a descargarla. Bueno, ya no habéis explicado esto, seguimos. Ahora iniciaremos propiamente con el cuerpo del programa. Recordemos que todo lo que va entre corchetes será nuestro programa en sí. Lo primero que haremos será ingresar una variable de tipo carácter. Y otra variable de tipo numérica que en este programa no lo ocuparemos pero explicaré enseguida para que nos puede servir después. ponemos los comandos de inicio de nuestros componentes y tenemos que declarar nuestro puerto B como PULUX. Ok, una vez declarado lo que le va a dar el funcionamiento a nuestro programa, empezamos a darle las instrucciones que queremos que muestre. Para esto ingresaremos un DO con un WHILE TRUE. Como sabemos nos dará un ciclo infinito, es decir, todo lo que realice el programa ya no va a salir de lo que esté entre estos dos corchetes. Aquí le asignaremos un valor a nuestra variable K, que será el valor que recibe el PIC a través del teclado. Y a nuestra variable T le daremos el valor de K menos 48. Ya el mensaje que va a mostrar el PIC en el LCD será lo siguiente. Le ponemos la instrucción, si K es diferente a cero, agregamos los dos corchetes. Entonces el LCD va a mostrar el siguiente mensaje. Como sabemos la instrucción para plasmar un mensaje en el LCD SPRINT de F. Tenemos que poner la secuencia de escape diagonal F. Esto es la que nos va a borrar completamente la pantalla del LCD para mostrar un mensaje nuevo. Y aquí podemos ponerle cualquier mensaje, en este caso nosotros escribiremos. La secuencia de escape diagonal L es para saltar a la siguiente línea. Y tenemos que poner porcentajes, es decir, que nos va a leer esta una variable de tipo carácter. ¿Qué variable va a ser esta? La que tenga el valor de K. Y en seguida le agregaremos un delay de 5 milisegundos. Esto simplemente para que nuestro mensaje no se muestre parpadeando en nuestro LCD. Ya que si no le ponemos ningún tiempo, el mensaje va a estar parpadeando. Ok, una vez terminado el programa procederemos a compilarlo. Y como pueden ver nos arroja cero errores, que en teoría nos quiere decir que el programa tiene que funcionar a la perfección. Ahora en seguida nos vamos a ir al software de Proteus, donde ya tenemos hecho un circuito. Como pueden ver tenemos aquí a nuestro PIC 18F4550. Tenemos un oscilador externo, un cristal de 20 MHz, dos capacitores de 22 pico faradios. Tenemos nuestro LCD de 16x2 conectado al puerto D del PIC. Y nuestro pin de RC del PIC conectado a VCC. En este caso nosotros, en este caso el software como solamente contiene este teclado, que es como de una calculadora. Pues es el que ocuparemos. Pero como ya habíamos visto, nuestro teclado en si contiene las letras A, B, C y D. Bueno, en seguida lo que le haremos será dar doble clic. Ingresar nuestro archivo .exe que se nos generó después de compilar nuestro programa. Abrirlo. Darle OK. Y lo corremos. Como le dimos aquí al principio el LCD no tiene que estar mostrando nada hasta que nosotros presionemos alguna tecla. Vamos a presionar esta. Y como vemos nuestro LCD nos muestra correctamente el mensaje que nosotros le dimos en la programación. Mostrándonos aquí el número que nosotros estamos presionando. Ahora presionamos el 1. Y como pueden ver nuestro mensaje, nuestro programa funciona correctamente en la simulación. Ahora procederemos a mostrar el trabajo terminado en un protoboard. Y como pueden ver aquí tenemos un pequeño circuito hecho en nuestro protoboard. Ahí tenemos nuestro PIC. Tenemos nuestros cristales con nuestros capacitores. Estos dos botones de allá no les hacemos caso. Estos jumpers son para la conexión del teclado matricial. Ahora veamos en el LCD. Al principio no nos esta mostrando nada. Pero cuando comenzamos a presionar las teclas. Nos muestra el mensaje que nosotros habíamos puesto. Como pueden ver nos esta mostrando cada tecla que nosotros presionamos. Y bueno eso es todo amigos. Esperamos les haya servido. Si les gusto no olviden suscribirse al canal. Que muy pronto estaremos subiendo mas videos sobre tutoriales así. Y si quieren un tutorial en especifico. No duden en dejarlo en los comentarios. Y nosotros lo estaremos subiendo posteriormente. Bueno nos vemos hasta la próxima.